sin vida en el puente que comunica a Fontibón con Engativá. Ante el llamado de varios transeúntes, las autoridades atendieron el caso. La ciudadanía nos comunica que hay un cuerpo tendido en el puente peandonal de la calle 2685H. Inmediatamente el cuadrante que se encontraba en inmediaciones del lugar se dirige a verificar y efectivamente se encuentra un cuerpo sin vida. Al parecer la víctima es un hombre de entre 25 y 30 años que presuntamente se quiso oponer al robo de su bicicleta. Es un compañero que viene a trabajar, es una persona que le hagan la comida y una persona joven. Y matarlo por quitarle una sigla, qué tristeza. Trabajadores del sector aseguran que en este puente peatonal no hay presencia de policía en horas de la madrugada ni a altas horas de la noche. La verdad es que en la noche es bastante complicada la seguridad porque no hay policía después de las 6 de la tarde. Uno por aquí pasa centenares de veces y aquí no se ve un policía ni siendo cierto. Importante que la policía nos colabore nosotros los que nos transportamos en bicicleta. Por su parte, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas de la muerte del ciudadano.